RESTAURANT Teresina Se llama RESTAURANT Teresina Por mi abuela Que yo era la fase numero uno de mi abuela Y así se llama RESTAURANT Es sin memoria ella Que la pizza favorita de mis clientes Se llama Quiero di Luna Que es jamón serrano, mozzarella, sin salsa de tomate con tomate sherry, arrugula y parmesano Otra cosa que le gusta mucho a los canadienses son los gnocchi verdes que son con espinaca, papas Nuez moscada Hago también muchos postres Que a los canadienses le encantan los postres que hago Son de pur chocolate Muchas cosas que cocino Son cosas que ella me enseñó a cocinar Eso es muy importante para Teresina Y otras cosas que no sabía O sea, me las inventé O... O aprendí a hacerlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!